Lo que acontecía ayer en horas de la mañana en Ciudad del Este, kilómetro 4, una zona muy cargada de tránsito, muchos negocios, con mucho movimiento, un intento de asalto. De hecho que se produjo el asalto, gracias también a la toma de rehenes a un local comercial, repetimos esto, en kilómetro 4, Ciudad del Este, un grupo armado irrumpió al local San Jorge, redujo al personal de este local y se alzaron con una importante cantidad de dinero. Luego hubo un intercambio y una buena, hay que decirlo Carlos, audiencia, una buena de la policía reaccionó inmediatamente. Vos sabés que estaba viendo el video analizando ayer con Mercedes Armada del Noticiero y como el grupo de élite lince, es que cuando bajan de la moto, ingresan y ellos son los que finalmente después terminan abatiendo a unos delincuentes en la casa de un vecino. Ya decías que hubo un intercambio de disparos, esto derivó en la muerte de uno de los cinco delincuentes. Después se produjo, fíjense en ese momento, esta imagen, la violencia con la que actúan, después toman a los trabajadores del cuello, lo tienen como rehenes y después... Usan como escudo humano. Claro, después salen a la calle, a la vereda y para jugarse, ¿verdad? Y a uno de ellos arma de fuego en la nuca y al otro en la siena, pero así en todo momento. Estaban usando como escudo para que no sean blancos de los disparos de la policía. Ahí se destaca el profesionalismo, ¿verdad? Porque en ese intercambio de disparos, ya cuando ganan la calle, utilizándole como escudo a estas personas, se pudo haber dado incluso heridos por parte de las víctimas. Claro. Bueno, decíamos, un fallecido, cuatro detenidos. En su vida estos delincuentes fueron a ingresar a una casa, a la casa contigua de este negocio, y ahí los policías los pudieron detener, incluso con la plata también sacada del local comercial. ¿Vos sabés que el dueño de la casa, un señor ya grande, estaba con los nietos, pequeños, y dice que en la desesperación, ante el griterío, los disparos, los metió dentro de un ropero, para, claro, para guarecer a los pequeños. Ahí, fíjense, si ampliamos esa imagen que está a la derecha. Un pregénito. Ahí, fíjense. Mirá, mirá, el arma... No, qué, pucha, qué momento. En el cuello. Por favor, le dice, no, tranquilo, le dice el de Shore, rojo, rojo, sí. No, tranquilo, le dice, porque... El estado de shock de esas personas, por favor. Terrible ese momento en el que los utilizan como para salir del local, la policía presto como para efectuar disparos. Y todos ellos, lo decían ustedes, con frondosos antecedentes, ¿verdad? Uno de ellos, incluso por casos así de... De robo grabado. Uno es plenamente confirmado que es miembro del PSC. Bautizado recientemente. Sí, Aníbal Remigio Morales Gauto, bautizado recientemente, y salido recientemente de la cárcel regional de Ciudad de León. Vos sabés que lo que destaco, lo que impresiona también en medio de todos los videos que circularon, es como la gente también se expone, compañeros, ¿verdad? Con celular en mano, se meten en los procedimientos a filmar cómo se dispara a la policía con los delincuentes. Le decimos a la gente... Y ya hubo casos de derivación fatal con esas características de vecinos que se acercaron por curiosidad, quisieron grabar y finalmente tuvieron terminado muertos. Ahí baja el grupo de élite. Ahí ya redujeron a uno, ahí está sobre la vereda. O sea que se meten. Iba a decirte sobre ese punto que, por ejemplo, si le pasaba algo a uno de los mirones, a lo mejor íbamos a estar cuestionando de nuevo a la policía, por qué no le restuvo, por qué no evitó que esa gente ingresara a la zona de intercambio de disparos. Pero la policía está en otro menester. Claro, en ese momento. Esa es responsabilidad ya de la gente. Como un teicero no te puede meter en un fuego cruzado. No sé si lo tenemos, Claudio, porque el video de un aficionado al que se ve perfectamente... Sí, es el que filma justamente esta toma, pero desde la acera enfrente. Impresionante. Y le decimos a la gente, no es ponerse, ¿verdad? Por favor, resguardarse. Estamos hablando de víctimas también. Ahí están las imágenes de los detenidos. Por supuesto, negaron cualquier implicancia. Claro. Tenemos notas al respecto. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Benicio Ramírez acerca de este procedimiento en Ciudad de Leyes. Estamos obteniendo con la aprehensión de cuatro personas y, lastimosamente, uno ha abatido. Han participado y han realizado varios hechos en esta parte del país. Recicladora, distribuidora. Estamos cotejando todos esos datos y encontramos... ¿Y el disparo en contra del guardia de seguridad del hotel, se presume también, comisario? Vamos, todos no se descarta. No se descarta en absoluto nada. ¿Uno de ellos, integrante del PSC, se puede confirmar eso? Así mismo, así mismo es Aníbal Remigio Morales Gaut, de 30 años, paraguayo, bautizado en la organización criminal PSC con el alias de Pequeño. Ustedes seguramente vieron también todo el tatuaje que tiene todo ya confirmado, ya hemos corroborado también con los pares del Brasil con esa facción criminal. Bueno, el comisario Benicio Ramírez dando las identidades de las personas detenidas y conversamos con uno de ellos. No, nada. No, yo no llamo a invadir. Sienda y corpiguaje. Ahí está la nota con uno de los detenidos. El comercio, amigo. ¿Por qué fuiste detenido? No tengo nada que decirle, señor. No tengo nada que decirle, señor. No tengo nada que decirle, señor. ¿Qué participación vos tenés en este asalto? No tengo nada que decirle, señor. Bueno, y vos, amigo, ¿qué tenés para decir? ¿Por qué te agarraron? Nada, amigo. Nada. ¿Dónde te agarraron? ¿La vía pública? No, ahí en la casa. ¿Te enfrentaste con ellos? No, claro. ¿Por qué entonces te agarraron? No entregaron. ¿Del susto vos entraste a la casa? No. ¿Te entregaste nomás a la policía? Sí. ¿Y cuál es tu participación en el asalto, amigo? ¿Por qué te agarraron la gente de la policía? Para investigar, señor, para investigar. ¿Vos no tenés nada que ver? No, no tengo nada que ver. Y del poder de estas personas que dicen no tener absolutamente nada que ver en el asalto, que simplemente entrar a una casa, pistola 9 milímetros y revolver 38. Además del dinero, la mochila con todo el dinero. Lo que decías, Carlos, este vecino, una persona ya entrada en edad, estaba en compañía de sus nietos, a quienes introdujo en un ropero, en un placar, para salvarlos justamente. Entre otras cosas, dijo que no se esperaba vivir esta situación, ¿verdad? En su casa la mataron al alincuente. En su casa. En su casa, en su casa, le alertó. Usted, el dueño, le dice al policía, sí, bueno, guárezcase, ocúltese. Y se fue, se fue, escuchó unos disparos y el policía terminó matándole al alincuente ahí. A ver qué nos decía ayer. Sí, de terror, realmente. Y gracias a Dios que nosotros estábamos en ese momento, porque era casi media ya para nosotros, ¿verdad? Entramos adentro para almorzarla. Y no vimos nosotros lo que pasó, ni quién pasó por nuestro pasillo, subió sobre el techo, ¿verdad? Porque nosotros no estábamos en el pasillo. Entramos adentro de la pieza y escuchamos allá, arriba de nuestro techo, la corrida infernal, los tiroteos, también. El tiroteo y no sabíamos qué es lo que pasaba, si era grupo de delincuentes entre sí o qué es lo que pasaba. Llamé yo a la comisaría cuarta acá y ahí nos dijeron que ya era una persecución, que nos quedemos adentro, ¿verdad? Y después cuando acá a fuerza abrieron la reja nuestra, que es nuestro protector acá, abrieron a fuerza la policía para entrar por acá también, por el pasillo, para apoyar a los compañeros que están hacia el otro lado. Y ahí me dio una de las policías, dueña de la casa, sí, quédense nomás adentro de ella. Y después me avisaron, después ya, que ya está todo controlado. Y ahí recién yo salí, ¿verdad? Y ya estaban los tipos allá en el fondo, esposados, ¿verdad? Y el herido ya se le había sacado, ¿verdad? Ya le llevaba inmediatamente y quedó el charco de sangre y todo allá en el fondo. Bueno, una buena para la policía en este caso, porque después tenemos que hablar también acerca del servilismo, en la manera servil de algunos policías para los narcotraficantes que operan en la zona norte del país. Yo lo que temo es que se cambie de hombres, pero que la estructura continúe y que finalmente, más temprano que tarde, los que sean remitidos allá, terminen nuevamente en este servilismo. Eso es lo que temo mucho que ocurra. Bueno, yo me retiro corto a este azul intenso. A la miércoles. Impresionante. Está lindo. Hoy es Blue Day. Blue Day.